Hola, hola. Hoy vamos a hacer una funda para el secador de pelo. Bueno, mi propósito es enseñaros a tomar medidas o a desarrollar una bolsa cuando tenemos un elemento a embolsar. Entonces, concretamente el secador de pelo, yo os recomiendo que aunque el secador de pelo que tengáis en la actualidad mida X, penséis que es más fácil que se os trope el secador que la bolsa. Entonces que lo hagamos crecedero, con unas medidas un poquito más grandes que el secador que tengamos en este momento, porque es muy, muy fácil que los secadores duren poco tiempo. Y luego, claro, no vamos a ir con la bolsita a la tienda de electrodomésticos para comprar un secador que quepa dentro de la bolsa. Tampoco es tan difícil hacer otra bolsa para el nuevo... Sí, ya, pero es que si te gusta mucho y va a conjunto de todo lo que tienes en el cuarto de baño, a lo mejor ya no tienes esa tela, que es la que te combina estupendo. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí, o a lo mejor te apetece cambiar. Por ejemplo. Por ejemplo, yo esta creo que la voy a regalar, pero no lo sé. Ya veremos. Porque esta hace poquito que la he hecho, ¿eh? Esta que os enseño aquí, hace muy poco que la he hecho. Bueno, os voy a enseñar cómo medir. Bueno, a ver, cómo medir no. Cómo tomar medidas al aparato para hacer la bolsa. Entonces, primero medimos por la parte más alta. Entonces, en este caso, nos dice que tiene, pues unos 26 centímetros. Unos 26 centímetros. Siempre por la parte más alta. 26. Vale. Pues yo, a ver, ¿qué medidas he puesto? Yo le he dado 35. Yo le he puesto 35. ¿Por qué? Porque mínimo son 2 centímetros de costura, que serían 28 y 7 centímetros de margen, para que luego esto se pueda arrugar, cerrar, arrugar, cerrar. Bueno, también lleva el pasacintas, o sea, el pasacintas también nos da 2 centímetros más. A ver, lo que quiero decir es que os voy a enseñar cómo se toman las medidas, pero que luego no voy a hacerlas caso. No os olvidéis, estamos en el canal sin método. Bueno, este vídeo no va a ser diferente, pero bueno, las pautas, las pautas teóricas voy a intentar darlas, las teóricas, vale. El alto no tenemos dificultad porque es sencillísimo. Ahora, el ancho. El ancho sí vamos a tener más problemas. ¿Por qué? Porque queremos hacerle con culete. Entonces, hay que tomar medida. De la parte más ancha, que sería, yo calculo que son 29-30 centímetros. 30, vale. Luego, esta parte, que es el ancho. No se ve esa parte. Esa parte no se ve, ¿no? A ver, repito. Ahora sí, sí. Vale. Esta parte, que es el ancho, son unos 10 centímetros. Entonces, habíamos medido, ¿cuánto? 30. 30 más 10 son 40 centímetros. Vale. Pues entonces, 40 centímetros es lo que tenemos que dar mínimo, bueno, que luego tenemos margen, o sea, aquí, curiosamente, no le he puesto más, ni le he dado margen de costura ni nada, pero queda estupendo, ¿eh? Le he puesto 30 más 10, 40 centímetros. 40. ¿Por qué 40? Porque vamos a hacer unas, lo voy a enseñar aquí para que se entienda bien. Aquí vamos a hacer unos cortecitos para el culete de 5 centímetros, con lo cual vamos a perder 10 centímetros en el culete. Luego, en el resto de la bolsa no, pero aquí, en el fondo, perdemos 10 centímetros. Con lo cual, debería de cabernos siempre el secador del pelo, que si lo veis, cabe perfectamente. Que son los 30 centímetros. ¿Entendido? Perfectamente. Pues yo pensé que me iba a costar más, ¿eh? Desarrollarlo. Bueno, entonces ahora vamos ya con los materiales. Ah, bueno, lo voy a, lo voy a, os voy a demostrar que con estas medidas queda monísima la muerte. Bueno, otra cosa que no puede, no puede, de ninguna de las maneras faltar, es el sujetacables. El sujetacables, o sea, os imagináis que no tenemos sujetacables y lo dejamos ahí hecho un lío y sin sujetar, no. De eso nada, de eso nada monada. ¿Y para qué están las gomas? Las gomas no tienen glamour. Las gomas no tienen glamour. Bueno, entonces vamos a guardar el, vamos a guardarle y ahora hacemos chas, y fijaos qué cosa más mona. Entonces ahora lo que hacemos es, aquí yo lo tengo colgadito de un ganchito, ¿eh? Y queda súper mono. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí me encanta. ¿A ti qué te parece? A mí. Yo no me saqué el pelo. Ya, claro. Yo, yo particularmente lo tendría colgado. ¿Lo tengo colgado? Y sí, no. Ah, no, 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 no. Colgado, sí. A ver, ¿por qué no limpias? Como en las peluquerías. Juan Carlos, pero se llena de polvo. No vale. Bueno, como veis, está forradito porque yo no consigo hacer una bolsa sin forrar. Y bueno, pues está buenísimo, buenísimo. Como si lo queréis dejar, imaginaos, que os queréis secar el pelo y dejarlo así un poquito, ¿eh? Mientras lo usáis. Entonces, qué cosa más mona, por Dios, por Dios, por Dios. Aquí queda monísimo. Así parte un... ¿No te gusta? No. Sácale un buen plano. Mejor plano que este no lo puedo hacer. Vale, bueno, pues entonces así. Vamos con los materiales, ¿eh? Bueno, voy a por unas cositas que me faltan para los ingredientes de la receta y ahora mismo seguimos. Ahora seguimos. O sea, que no te has bajado todo. Me ha faltado un par de cositas, nada más. Bueno, aquí está todo lo que necesitamos para hacer una bolsa divina de la muerte. Fijaos, es de pajaritas, súper mona. Tiene el forro. Aquí están las medidas de la bolsa exterior, que son 40 de ancho, 35 de alto. Los recortes son de 5 centímetros para hacer el culete. Y siempre, ya sabéis, que el forro pongo un centímetro menos. Es decir, el forro tiene 34 centímetros. Luego lleva dos pasacintas. Claro, uno para cada... Bueno, esto también es por dos, lógicamente, ¿no? Y el forro también. Los pasacintas son de 40 centímetros por 5 centímetros de ancho. Y luego tenemos el recogicables, que tiene 16 centímetros por 5,5. Y lleva, lógicamente, exterior, interior y guata. ¡Ah! Esto es lo que... Pon encima de la hoja. Así es como se ha quedado. ¿Qué os parece? Tenía... O sea, era un punzón. Era un señor punzón. Y ahora es un mini punzón. Esta cara se me ha quedado. De triste. Estoy muy triste. Por un punzón. Por un punzón. Es que... Ya veo lo triste que estás. Es que me da mucha pena cada vez que lo vea. Bueno, vamos al tajillo, porque es que me he cabreado un poco. Que lo sepáis. Un poco me he cabreado. Un poco, ¿eh? Ya casi se... Ya casi se me ha pasado. ¿Por qué lo bueno que tengo? ¿Qué se me pasa? ¿Para qué voy a estar enfadada? Si es que no merece la pena. No merece la pena. Porque además, es que como no aprende, ¿para qué voy a enfadar? Si no aprende. A ver, yo no aprendo. Sí. Pero tú tampoco. ¿Por qué? Ah, a dejar con la... Porque estoy harto de decirte que no te acerques a la cámara. Que no hagas ese movimiento delante y atrás. Que te van a oír igual. Pero no puedo estar estática. Oye, ya lo del... No, no. Perdona, lo del sonido está arreglado ya. Que me preocupa mucho. No, está como estaba. Pues eso. Si se oía bien. O sea, vamos a ver. No le hemos tocado nada. Después de tocarle todo, le hemos dejado igual. Eso. Si se oía bien, ¿para qué hemos hecho los experimentos? Eso se lo dice a tu hijo. Ya. No a mí. Ya. Bueno, pues que mil disculpas a todos los que nos habéis oído mal en los diez últimos vídeos. Bueno, diez no, pero media docenita sí que hemos estado con problemas de sonido. Y oye, que el niño... Pero a ver, el niño es que decide mucho. Pues se tendrá que equivocar alguna vez también. O no tiene derecho a equivocarse. Totalmente. Pues ya está, pues se ha equivocado. Pero perdóname, yo no me he metido con él. Ya, pero es que la gente, con muy buena intención, que además, de verdad que os lo agradezco, oye, se oye mal, porque es verdad que a lo mejor tú, sí, a mí me lo han dicho. Que sí, que se oía mal. Varias personas. Como un robótico. Se oía fatal. Como un sonido robótico. A mí, un eco, un eco, que encima que yo tengo una voz, que tú misma nunca te reconoces la voz, pues encima con eco, es que era insoportable. Para mí misma, o sea, imagínate para el resto. Bueno, ¿el pajarito lo has pasado? No. Pues pasa el pajarito, guapo. ¿Y qué? Pues que pases el pajarito. Pero que yo al pajarito le paso cuando estás haciendo algo. Pues para molestar. Para molestarte. Claro. Bueno, pues vamos a ir preparando para la máquina. Vamos a ir preparando para la máquina. Primero vamos a preparar los pasacintas. ¿Quieres mirar a la cámara para hablar? Sí, primero vamos a... Yo lo repito. Primero vamos a preparar los pasacintas para coserlos a máquina. Ay, yo quisiera enseñar una cosa. No, no, no. Que se hace muy largo el vídeo, no. Al final del vídeo, al final. Ahora no. Ahora, ahora. Jolines, es que de verdad, ¿eh? Ay, bueno, bueno, sí, 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 sí. Mirad lo que me han regalado. Eso es, o sea, yo estoy... Vamos. Ponte dentro de la cámara a ver si se ve bien. Espera, espera, sí, 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 sí. Me pongo, me pongo. Sí, pero súbelo un poquito. Ahí, ahí, perfecto, ahí. Bueno, observar. Tiene... El cuadro de Mondrian. Perfecto. Tiene guantes. Me encanta. Mira, tiene guantes. Súbelo, súbelo, súbelo. Eso es, ahí. Le he quitado un guante. El otro, como veis, le tiene. Está el pajarito. Bueno, el pajarito está perfecto hecho. Es increíble. Perfecto, está perfecto. A ver si le pudiera hacer. Mira el pajarito. Ya. Está hecho a mano esto, ¿eh? Está, pero es divino. O sea, es una reproducción perfecta, o sea... Luego intentaré hacerle una foto para que le veáis. Bueno, el chaleco es alta costura, ¿eh? El chaleco... El chaleco también es... Me encanta, me encanta. Y la camisa. Peseta negra. Perdona, ¿y la chapita de Mendrugo o qué me dices? Bueno, y la chapita de mi Nike. Sí, no se ve nada. O sea, luego hazle fotos. Le haré una foto porque también es increíble. Y la carita, tiene carita de JC. Y eso dice Maricarmen. Le vamos a llamar JC. Se parece a mí. JC Junior. O tu mini yo, que está muy de moda. Y tiene movimiento en las piernas. Es una preci... Y está perfecto. 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 Es un paniquísimo. Bueno, y di quién te lo ha regalado. Ahora le doy las gracias. A Marta Ejef. Que ya le he puesto yo un apodo. Es la avispa... La... ¿Qué haces? Que, hombre, que se te ve así, o sea, no se te ve entero... Así, así, así. En la avispa de coso que te coso. Porque está todo el día... Pinchando. Todo el día. Pero mira, oye, que nos encantó. Oye, que nos encantó. Que vino a casa y nos encantó. Vino a casa. Es la primera que viene a casa. De verdad. Que viene... Que no es robot. Es la primera vez que me doy cuenta de que hay una persona detrás de un comentario. Bueno, eso ya lo he visto, pero... Que la he visto, que la he tocado, que la he besado. Así que un besazo, colega. Muchísimas gracias. Por todo. Despediros el mini yo y tú. El mini yo y yo. Adiós. Adiós, Marta. Que seguimos el vídeo. Es Marta, como Maricama le pone apellidos, Marta Ejef. Muy bien. ¿Eh? Un beso, Marta. Pues empezamos a coser. ¿Qué estás cosiendo? Bueno, estoy cosiendo primero los pasacintas. O sea, estoy haciendo el dobladillo, perdón. He hecho un dobladillo en los pasacintas para después colocarlos y pasar las cintas. Mira, pues se me ha olvidado la cola de ratón. Hombre, se me ha olvidado. Bueno. Vale. Una vez cosido los pasacintas, vamos a fijar la etiqueta a una de las caras exteriores de la bolsa. Ay, las tijeritas son nuevas. Fijaos qué cosa más mona. De tijeritas. Madre mía. Tengo colección de tijeras. Ah, sí, sí. Muchas, muchas tijeras tengo. Ahora vamos a colocar a ojímetro los pasacintas en la cara exterior de la bolsa. Entonces, más o menos. Dejamos aquí un centímetro más o menos. A ver. Más o menos. Bueno. Como ya hemos colocado una, vamos a intentar colocar la otra igual. Bueno. Ya tenemos preparado para máquina fijar aquí, fijar aquí, coser por aquí y coser en un lateral del forro y en un lateral de la cara exterior de la bolsa. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Ahora vamos con el forro. ¿Qué vas a hacer? Voy a coser un lateral del forro. Voy a pasar una costura recta por un lateral del forro. Y voy a rematar. ¿Dónde están mis tijeras? ¿Nuevas? Me las quiere, me las quiere, me las quiere, me las está poniendo ojitos. Miedo me da. Sí. Bueno, ahora vamos a unir un lateral de la cara exterior, de la funda, del derecho de la funda, vamos. ¿Lo he dicho bien? ¿El derecho de la funda? Bueno, a ver, ¿cómo se llama? ¿El exterior de la funda? Pues el exterior, pues el exterior o el derecho, no, no, el exterior, vale, pues el exterior de la funda, para ti. Bueno, eso sí, cuando cosamos lo neta, tened en cuenta que hay que dejar el pie de costura y un pelín más, ¿eh? No vaya a ser que se nos deshaga, que mi edito me da. Y rematamos también, ¿eh? Que yo soy poco rematadora. Y tengo el trapito ayudante a conjunto. ¿A que te gusta? Mucho. ¿A que te gusta? Bueno, quien no haya visto, quien sea la primera vez que ve hacer una bolsa con mi método, que no es que me la he inventado, es que llevo muchos años haciéndole. Ojalá supiera a quién le debo el método. Me encantaría darle las gracias, porque le he usado muchísimo y me encanta, pero no tengo ni idea a quién se lo vi. Bueno, ponemos derecho con derecho por la parte superior, cosemos la parte superior del exterior de la bolsa y del forro de la bolsa. Yo creo que esta vez lo he dicho perfecto, ¿eh? Perfecto. Vamos, vamos, por Dios. Tengo un pajarito por aquí. Vale, pues venga, vamos a la costurita. Bueno, una vez que tenemos unidas las cabeceras de la bolsa, ya lo veis, están unidas. Doblamos por el lateral que hemos cosido y ahora vamos a coser el otro lateral. Bueno, pues entonces vamos a coser el lateral. Ah, trajín que me trae con la máquina. A ver. Siempre siendo un poquito generosa con los márgenes de costura, ¿eh? A mí coser al borde me ha dado más de un disgusto. Entonces ahora intento ser generosa en las costuras. Bueno, una vez que tenemos cosida la bolsa por los laterales, vamos a coser por los culetes. Por la parte inferior, mejor dicho. La parte inferior. Entonces, en la parte de exterior, cosemos, hacemos una costura toda seguida al dos y medio. Y por la parte del forro, lo que hacemos es, empezamos al dos y medio, rematamos, de aquí a aquí vamos al cuatro y medio, y de aquí rematamos, y de aquí a aquí al dos y medio. Y luego damos vuelta. Eh, perdón. Esta va al cuatro y medio porque después abrimos y tenemos que girar por aquí la bolsa. Entonces, nos dejan la marca para coser a puntada escondida. Es por eso por lo que, en vez de saltar, lo coso para que me deje la marca. Eso es una manía u otra cualquiera. O un truco, o no sé, no sé qué es. Ahora vamos a preparar los cuatro culetes. Bueno, pues, una costurita para la derecha, otra costurita para la izquierda. Y... Vamos a sujetar aquí y aquí. Preparamos los cuatro. Pues hala, ya está. Bueno, pues hala, vamos a... Vamos a hacer los culetes. ¡Ay, qué bien! Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Y vamos a darle la vuelta. Hoy me vais a perdonar, pero sé que está todo correcto, eh. O sea... Vamos, vais a perdonar, ¿no? O sea, esta vez... De verdad. Bueno. Pues ahora ya solamente la postura de asentamiento. Eh... Bueno, si probamos primero... No, no. Está claro que... Hola, la cámara. No me hables a mí. El secador... El secador cabe aquí, ¿no? Juan Carlos, ¿tú qué crees? Uy. No, sí cabe. Sí cabe. Uy. Bueno, bueno, bueno. Estoy segura, o sea, que no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Bueno, bueno, pues vamos a... ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando colocar bien el pasacintas para pasar la costura de asentamiento. ¿Eh? Una costurita de asentamiento que queda mucho más profesional. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la costura de asentamiento y vamos a poner una puntada de nivel 3. ¿Eh? ¿De nivel 3? ¿Dónde está? De largo 3, quería decir, ¿eh? Que lo de nivel 3 me lo acabo de inventar. Y aquí sí que vamos a rematar un poquito porque no... No quiero... No quiero rematar a mano. Vale. Bueno, vamos a hacer... Antes de... Vamos a hacer... Estos patacables... Con... Vamos a poner el 2,5. Y si veis, tengo una rayita pintada a centímetro y medio para que luego me sea muy fácil dar la vuelta y rematar. ¿Por qué dejas tanto? Porque si dejo muy poquito, se me sale cuando le doy la vuelta, intento pasar una costura decorativa y de fijación o de refuerzo, se me sale y la paso fatal. Si dejo solamente lo convencional, no queda tan bien rematado. Es muy fácil que se salga y se queda despeluchado. ¿Ves? Porque dejo poco... Poco margen. Ahí es un margen exagerado. Después de hacer cientos y cientos, me di cuenta que lo mejor era hacerlo así. Pues en este caso, hago un pasillito. Ya está. Bueno, y os voy a enseñar cómo recorto, que es importante. Primero hago una diagonal. Aquí. Y luego voy muy al filito, muy al filito. Uy, esas tejedas son de pitimini, pero bueno, me valen. En las esquinas siempre las chafo. Bueno, entonces, a ver. Todo este exceso de guata lo rebajamos. ¿Ve? Todo esto. Muy muy al filito. La guata muy al filito. Dejamos la tela, pero quitamos la guata. Para que quede genial. Aquí también quitamos la guata. La guata toda la que... La dejamos solo lo imprescindible. Vale. Pues así queda. Así. Y por aquí se da la vuelta. Y bueno, como ahora no vamos a estar aquí... Espera, dale la vuelta por el revés. Por el revés. Observáis cómo la tela supera a la guata. Cómo lo supera. Entonces, cuando le damos la vuelta y ponemos el snap, el resultado es este. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que es reversible. Es decir, a mí me gusta por esta parte, por la parte de las pajaritas. Pero si a alguien le gusta más por la parte del bichí, que sepáis que también se puede cerrar así. Bueno, he subido y he cogido dos colas de ratón que tengo. Entonces, en este caso me gusta más la blanca porque esta es de un color champán que no le pega. Porque la pajarita es blanca. Entonces, vamos a hacerlo en blanco. ¿Cómo medimos? Pues muy fácil. Muy fácil. A ver. Ponemos la bolsita. Aquí. Entonces, ponemos esto aquí, la doblamos por la mitad, que quede así para que nos dé lugar a hacer un nudo. Un poquito más. Vamos a hacerlo un poquito más larga. O sea, siendo un poquito más generosa, pero no mucho, que luego estorban también mucho. Bueno, pues esto, como son dos, hay que hacerlo por dos. Uno. Ah, que me dice Juan Carlos, me está haciendo unos gestos que no se ve nada. Ahora os digo, para 40 centímetros, cuánto he cortado. Así de sencillo. ¿No te parece, Juan Carlos, que digo eso? Y acabamos antes. Pues, Juan. Pues hemos cortado dos colas de ratón de, pues casi de un metro, de 98 centímetros. O sea, que habría que comprar dos metros de cola de ratón para un ancho de 40 centímetros. Bueno, supongo, supongo que ya habéis visto cómo se pone la cola de ratón para que cierre, el doble cierre. Porque tenemos un vídeo ya desarrollado hace mucho tiempo para esto. Pero, por si alguien no lo ha visto o no le apeteciera verlo, lo vamos a hacer en plan rápido. Con un imperdible. Empezamos por cualquiera de los dos laterales. Igual da. Pasamos el imperdible. Bueno, explica eso. Sí, bueno, hemos pasado por el pasacintas, toda una, un lateral, o una, sí, el frontal de la bolsa. Y ahora vamos a pasarlo por la espalda de la bolsa. ¿No? Bueno, como se te está viendo. Pues eso, mira, entonces salimos efectivamente. Vamos a darles un, se van a dar un besito. Un besito ahora mismo se van a dar. Y en el vídeo que viene voy a enseñaros a hacer una cosa que a Juan Carlos le va a encantar. Porque él no está nada de acuerdo con el doble nudo que hago aquí, que después se deshace, es verdad. Y no, la verdad es que no queda bien rematado. Pero ya lo estoy rematando bien, ya estoy adoptando otro sistema. De momento se queda con el nudo. Bueno, hemos empezado por este lado. Ahora, o sea, por donde está el nudo. Ahora empezamos por este lado, que es donde no está el nudo. ¿A qué lo has entendido? Lo has explicado, vamos. Vamos. Meridiano, que se dice. Entramos por donde no está el nudo. Damos la vuelta. Volvemos a entrar por el otro. Y llegamos hasta que se den un besito. Para hacer un nudito. Eso sí, no hay cosa que quede más fea, no hay cosa que quede más fea que los, que de distinto tamaño, los, el cordón. Queda horroroso. Entonces, yo siempre lo mido por fuera y los hago, y los corto a la vez. Bueno, ya os digo, en el vídeo que viene vamos a rematar. Yo sigo diciendo que lo mejor para rematar eso. No, no me gusta. Yo voy a enseñar, Juan Carlos ya hizo un vídeo de cómo rematar. Que ahora Raúl os lo va a enlazar. Pero a mí me gusta más otra cosa. Bueno, ahora la prueba de fuego. Juan Carlos, falta la prueba de fuego. Y es, si sirve, no sirve. Bueno, vamos a guardar el secador de pelo. Bueno, el secador de pelo que tenía a conjunto su recogecables y ahora tiene a conjunto su recogecables. Ya tenemos el recogecables a conjunto. Lo metemos aquí y queda estupendo. ¿Qué os parece? A ver si se queda de pie, solo. ¡Perfecto! Bueno, ¿te gusta? Perfecto. Bueno, ¿cuál te gusta más? El de pajaritas, ¿verdad? Pues me parece que lo voy a regalar. Pero a mí me encanta. Ya veré si lo regalo. Es que me gusta mucho. Es que cada vez que hago una cosa y me gusta, pues me la quedo. Y luego hago otra y la regalo. Bueno, ¿qué os ha gustado, verdad? Falta, ya os digo, un detallito aquí, un detallito aquí, que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. ¡Hasta el vídeo que viene! Apaga un poco. A su sorda. Me salgan. Oye, ¿se te ha roto a ti el...? A mí no se me ha roto nada, ¿eh? Sí, el punzón de... ¿sí se te ha roto? No, no, no se me ha roto. Le he roto. ¿Por qué le he roto? ¿Por qué le he roto? Pues por las tusillas. ¿Y por qué has usado mi punzón? Sí. ¿Estás grabando? Sí. O sea, mi punzón favorito para poner los snaps, me lo ha decapitado. Ahora os lo enseño. Cuando esta mañana he ido a poner un snap, ¿a poco me da algo? Con lo que soy yo de cuadriculada, que me encantan mis cositas todas colocadas, todas... Ya cuando he abierto la caja, ya he notado que alguien había metido mano. Porque lo tengo todo súper hiper colocado. Y claro, cuando busco el punzón, porque no estaba donde yo lo había dejado, le veo reducido. O sea, jíbaro. ¿Es jíbaro? ¿Cómo que es jíbaro? ¿Cómo se llaman las cabezas? Sí, la gata de los dedos. Es eso, jíbaro. Y un disgusto que tengo... O sea, es que... Pero ¿por qué coge mi punzón? ¿No tienes tus punzones? Te voy a regalar un... Te voy a regalar un punzón de oro. Pero... No, no, es que le quiero rosa. Le quiero rosa. Oye, teníamos que haber enseñado... En otro vídeo enseñamos las sillas. Pero vamos, ya me has cabreado, ¿eh? Que lo sepas. Ya las hemos enseñado. No. Ya echadnos. Pero que sepáis que estoy muy cabreada. O sea, que sepa él. Que sepa él y que está grabado que estoy muy cabreada. ¿Quién eres tú para romperme mi punzón? ¿Aposta, además? Yo, nadie. Yo no soy nadie. Mira, voy a por los snaps y a por el... Y a enseñar... Ahora, también te digo una cosa. Que esta noche no durmo. Por el punzón. No me lo creo. No me lo... O sea, no me lo creo. No, es para que te quedes a gusto. No, pero es que me molesta. Pero ¿por qué rompes mi punzón? Es que... Es como si yo te rompo a ti y yo qué sé qué. Pues una herramienta. Anda, no me has roto herramientas a mí. Me has roto hasta martillo. Me has roto. ¿Cómo me rompo a ti y yo qué? ¿Cómo me rompo a ti y yo qué? Sí, sí, no tiene nada que ver. Es que son cosas que tú no tienes ese cariño que tengo yo por las tijeras. Ni por las cosas. O sea... Ah, no, no tengo yo cariño en las cosas. No, no, yo tengo apego emocional. Así. Ya la no hables. Vamos a hablar, pero no... Sí, bueno. Pues déjeme que me desahogue. Que eso es de que no hable. ¿Y el punzón qué? ¿Y el punzón qué? Anda que me lo habías dicho. ¿Por qué no me lo habías dicho lo del punzón? Porque a mí se me olvida todo. Ya, ya. Pues yo me lo apunto. Porque claro, llego y digo, ¿qué ha pasado? He pensado que se había roto solo. Y digo, pero bueno, ¿cómo va a ser que...? Ahora vamos a coser el otro lateral. De las dos bolsas a la vez. Seguidito, seguidito. ¿Cómo de las dos bolsas? Bueno, perdón. ¿Qué dos bolsas? Hombre, pues en definitiva son dos bolsas. O sea, quiero decir... Si no, tú no lies a la gente. No, bueno, no, a ver, no, no, no. Perdona, no. O sea, quiero decir, del forro y la bolsa. El forro y la bolsa. Del forro y el exterior. Vale. Pues la bolsa es tanto el forro como la exterior. Tienes toda la razón. Cuando la tienes, te la doy. Man, que me pese. No te creas que me gusta dártela. Lo saben, ¿no? Hombre. Eres consciente. A ver, las bolsas... He hecho unas mil, mil quinientas, ¿no? ¿Cuántas bolsas he hecho? Sí, mil quinientas. Tres, mil quinientas, cuatro. Sí, sí. Podía, fíjate. Mis amigas dicen que tienen en su casa un cajón lleno de bolsas mías. O sea, imaginaos si mis amigas tienen un cajón en su casa con bolsas mías. De verdad. Es que eso es muy exagerado. Nosotros lo que hacemos es meter los cajones en las bolsas que tenemos. ¿Eh? ¿Lo habéis oído, no? Que los cajones los metemos en las bolsas. Exagerado eres, gordi. De verdad, ¿eh? ¿Tú eres consciente de que estás haciendo un tutorial? Sí. ¿Y que tienes que explicar todo lo que haces? Ya, ya. Sí. La verdad es que menos mal que te tengo a ti. Si es que, a ver, si es que con el sueldo que te pago tienes que estar en esas cosas. Sí, no, claro. Claro, o sea, a ver, es que hay que estar de palmarote detrás de las cámaras, pues eso no vale. Claro, es que si me pagara mucho, pues me hacía rico y he dejado de trabajar. Por eso no te pago. Porque efectivamente, yo siempre he pensado que en las empresas no conviene que toque la lotería en una empresa. Yo siempre lo he pensado. Porque tú imagínate, toca el gordo, digo, me refiero al premio gordo. Y es que el día 22 se canta el gordo y el día 23 los clientes, ¿qué les pasa? Me da pena los clientes, que yo soy muy responsable. No lo atiende ni el tato, ni la telefonista, nadie, nadie. O sea, todo el mundo se va a dar mamas. Pues yo la verdad es que presto poca atención a esas cosas. Claro, porque tú no juegas. Claro, pero es que yo juego para dejar de trabajar, o sea, quiero decir que... Pero yo todo lo que he oído en mi vida... Sí, la gente volvía, ¿no? No digo de ayer, no es que volvía, no, es que no se iba. Ya, ya. O sea, seguía trabajando. Ya, porque no jugaban mucho dinero. No, no, sí, sí. Sí, ¿y por qué eran tan responsables? No sé, yo no usaría la palabra responsable, la gente digo responsable, pero bueno. Pero qué adjetivo, entonces, si ya te has hecho rico, ¿para qué te vas a trabajar? A ver, digo yo, vamos, yo me pregunto. Es que creo que hay a quien le... ¿Le gusta? No es que le guste, es que si no trabaja... ¿Se aburre? O se aburre, cosa que es alucinante. Ya, ya, ya. O se aburre, o se siente inútil. Ah, vale, vale, no, no, claro, no es nuestro caso, no es nuestro caso. No, a mí es que eso me parece un tanto... Sí, bueno. ...comedura de tarro. Sí. Pero es que, a ver, ahora ya soy yo, ahora ya he hecho, parece que un poco de teatro, pero ahora ya sale la brava que hay dentro de mí. ¿Para qué? ¡Piii! ¿Cogiste el punzor? Para sacar los tornillos... ¿No tienes tu herramienta ni punzones? No. Punzón, precisamente, yo no tengo. Para tu cumpleaños te voy a regalar un punzón. Mira, para tu cumpleaños... ¿Y para qué quiero yo un punzón? Para no romperme el mío. Vamos a poner la cola de ratón, que voy a apoyar por ella y enseguida... Es que no sé, ¿para qué me digo yo la cola de ratón? Es que no lo entiendo. Yo decía, ahora ponemos la cola de ratón y ya la tenía en la mano. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Por tanto, así. No, 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 no.